Si Dios quiere, el otro año espero viajar. Quiero hacer muchas cosas. Yo inicié sintiendo un bultico en la axila izquierda. Pues yo dije, bueno, ¿qué será? Yo trabajo como en una parte donde hay médicos. Yo le consulté a un doctor. Como, ven, tengo esto acá. Me dijo, posiblemente sean ganglios, inflamados, no sé qué. Entonces yo no le presté mucha atención a eso. Él me dijo que inmediatamente debíamos hacer una biopsia ese día de la cita. De hecho, ese día me dijo, la tenemos que hacer ya, tienes que quedarte. Y él gestionó todo allá, internamente con las personas, pues con sus colaboradoras. Y me dieran la biopsia de inmediato. Me la hicieron como a las tres horas, tuve que esperar más o menos. Y me hicieron ahí mismo la biopsia. Pues que ya no iba a poder tener como una vida normal. Pensaba eso, que no iba a poder tener una vida normal. Soy joven, tengo muchas metas, sueños. Entonces pensaba que nada de eso podía hacerlo. Pensé muchas cosas horribles. Y me hicieron una gamografía, que es la que estudia pues como todo el cuerpo para ver si había metástasis o no. Gracias a Dios, pues en la gamografía me había salido bien porque no aparecía ninguna metástasis. Y en la biopsia sí apareció, pues, el diagnóstico de que tenía cáncer. La oncóloga me dijo, pues que ella me hacía la recomendación de que de pronto me rapara para que de pronto el tema de que se me estuviera cayendo a montones no fuera pues tan fuerte. O sea, bueno, mi prima me cortó el cabello. Yo estuve ahí con mi hermana, con mi mamá. Me sentí un poco triste. Me sentía como que, Dios mío, y ahora. Entonces, como que no me quise ver al espejo inmediatamente. Es que mi mamá ha sido un gran apoyo en todo esto. Gracias a ella, todo esto ha sido más llevadero porque ella me ha brindado un amor muy grande. Ella ha estado conmigo todo el tiempo, me acompaña todo. Todo ha sido muy inmediato. Con respecto a las citas, con el oncólogo, con respecto, porque yo obviamente tengo citas con el oncólogo todos los meses, después de cada tratamiento, por decirlo así. Han sido muy inmediatos y pues eso en este tratamiento es lo que uno necesita, que a uno lo atiendan inmediatamente. O sea, rápido, no se le demore a uno nada. O sea, rápido, no se le demore a uno nada. Después de que todo esto termine, porque ahorita todavía me falta la cirugía, que es otro tema importante. Entonces, si Dios quiere, el otro año espero viajar. O sea, siento que quiero hacer muchas cosas.